Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Va a escampar. De la vela puerca. Empecemos. La canción narra la historia de alguien que enfrenta dificultades y desafíos en la vida con determinación y paciencia. Aquí tienes una interpretación de la canción. La canción describe a una persona que está pasando por momentos difíciles en su vida, pero decide afrontarlos con valentía y resiliencia. A pesar de las adversidades que enfrenta, esta persona está dispuesta a aceptar lo que venga, ya sea bueno o malo. Se muestra una actitud de afrontar los problemas y enfrentar las situaciones, en lugar de huir o evitar. A lo largo de la canción, se destaca la fortaleza de esta persona para enfrentar las batallas que se presentan. Aunque puede haber momentos en los que el dolor y las dificultades sean abrumadoras, la persona se mantiene firme y busca entender y superar lo que está viviendo. La canción enfatiza como esta actitud permite que la persona se sienta satisfecha consigo misma y conecte con su propio ser. La letra también muestra la evolución de esta persona a lo largo del tiempo. Inicialmente, puede haber habido confusión y dificultad para expresarse, pero con el tiempo, esta persona encuentra su voz y recibe reconocimiento y aplausos por su perseverancia. La canción enfatiza el proceso de transformación y crecimiento personal. A medida que avanza la canción, se refleja que la persona ha superado su lucha interna y ha encontrado una especie de paz y aceptación. Se menciona que terminó su guerra y que su mente está tranquila. La imagen del farol y las flores que siempre apuntan al sol podría simbolizar cómo esta persona busca la luz y la positividad incluso en los momentos más oscuros. En resumen, la canción trata sobre la capacidad de enfrentar los desafíos con determinación y paciencia, la búsqueda de paz interior a pesar de las dificultades y la transformación personal que puede surgir de superar las adversidades. Hermos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.